Es muy bonito que estamos tratando. Vení vos, vení vos. ¿De dónde vienen? En Puerto Rico. El sábado va a estar el sábado de todos. ¿Por qué hablamos? ¿Por qué se recibieron? Pues en realidad, estamos contentos de estar nuevamente con toda nuestra gente de la Argentina y nos queremos demasiado. ¿Cuánta gente reunieron en el último festival? Bueno, hace bastante tiempo que nos hacemos algo en el final. Bueno, en la última presentación, más gente hubo, hubo 105.000 personas en el Estadio Azteca de México. ¿Qué opinas de las chicas de Argentina, vos? ¡Vamos, vamos! Bueno, bueno, ese era el seguimiento, vos. Increíble. El club de admiradoras de ustedes está acá presente. ¿Qué le dirías a ellos? ¿Qué le dirías a tu club de admiradoras? Quiero mandar un saludo a todos los candidatos de Argentina. Espero que todas se encuentren muy bien. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Mucho tiempo que viene anticipando esta llegada a la Argentina. Por fin se convirtió. Ellos están actuando. Perdedor total. Las chicas cantan, bailan, se emocionan. Están con sus ídolos. Ídolos en toda América, en toda Latinoamérica. Estos puertorriqueños que en la hora final, el sábado de todos, han de estar ahí en los estudios y en vivo. ¡Vamos! ¡Vamos!